hola amigos hoy les voy a enseñar cómo hacer este tipo de bolsillo para short o buzo del colegio entonces vamos a empezar con el pegado de nuestros bolsillos acá tengo delantero este es para short y acá tengo los bolsillos vamos a armar de la siguiente manera como yo voy a poner cuatro centímetros ancho de elástico entonces acá voy a dejar 8 centímetros entonces a partir de esta marca voy a poner 15 centímetros de ancho el bolsillo entonces marco así ahí me da 15 centímetros de igual manera este bolsillo voy a medir voy a dejar parte arriba tres centímetros y medio entonces esta línea lo voy a hacer concidir con esta marca de esta manera y acá abajo también tengo que marcar entonces ahí lo marco ahora de acá voy a voy a medir ancho de dos centímetros porque ese ancho voy a coser acá también mido parte abajo es una referencia ahora lo primero que vamos a hacer es coser donde acabamos de marcar pero este varía si es para adulto 14 15 16 si es para niño de 14 para abajo entonces voy a coser así nos tiene que quedar un rectángulo ahora esto lo vamos a cortar de la siguiente manera más o menos acá en diagonal ancho de un centímetro de esta costura me voy a dirigirme a esta esquina con cuidado no más ahí 5 sin llegar a la costura esta tela que queda en exceso de dos centímetros podemos cortar un centímetro porque ahí sobra mucha tela entonces yo lo retiro de esta manera ahora vamos a voltear y lo vamos a sacar de esta manera así acá también volteamos así como damos algo así nos tiene que nos tiene que quedar acá tienen que sacar bien las puntitas y doblar bien así de esta manera ahora vamos a coser ancho de un centímetro empezando de acá todo el contorno hasta salir hasta acá así tiene que quedar así tiene que quedar ahora vamos a presentar el otro bolsillo el otro bolsillo va a ir de esta manera así tiene que quedar así tiene que quedar así tiene que quedar antes de fijar yo suelo unir los bolsillos primero vamos a cerrar con máquina recta todo el contorno del bolsillo de esta manera ahora vamos a fijar para que no se mueva cuando peguemos el otro parte del cuerpo parte posterior va a ir acá este bolsillo verdaderamente es algo sencillo así va quedando ahora vamos a pegar el parte posterior el parte posterior va a ir acá porque este es delantero delantero y esta parte sería pues el parte costado cierto entonces en el costado se juntan delantero con parte posterior entonces acá tengo parte posterior voy a unir de esta manera voy a unir con máquina recta acá también tienen que pasar a este lado la misma ancho que pasan acá el primerito acá también tienen que pasar el mismo ancho porque si no va a quedar desigual con la misma miren amigos ahora vamos a pasar un pespunte para tener un mejor acabado, parte posterior bueno amigos, de esta manera hemos culminado hacer el bolsillo este es el bolsillo para parte costado del short también se hace este tipo de bolsillo para los buzos del colegio eso es lo que les decía si van a pasar al unir este cuerpo posterior, tienen que dejar la misma anchura de este ancho tanto acá y tanto en esta parte abajo así tiene que ser por este lado también les muestro el hilo claro, tienen que poner del mismo color de la tela porque yo le he puesto acá para que se pueda notar por donde estoy cosiendo entonces acá faltaría ya nuestro elástico nomás ya entonces el elástico va a ir hasta acá 4 centímetros entonces hasta ahí sería nuestro elástico y así sería nuestro short o nuestro buzo entonces gracias por ver el video amigos espero que les haya sido útil este tutorial si es así no se olviden suscribirse y darle me gusta no se olviden lo que es el